Alrededor de 20 jóvenes han pasado ya por este programa de excelencia jurídica en el que participan la Universidad de Castilla-La Mancha y el despacho de abogados Cobos Serrano. El objetivo, facilitar a los recién egresados su contacto con el mundo laboral. Esta es una de nuestras competencias y de nuestros requisitos como centro docente, no solo formar a las personas sino facilitarles también su incorporación en el mercado laboral. Y si contamos con socios y con amigos como Cobos Serrano, Diego, esto es mucho más fácil, nos facilita mucho las cosas. Este año el programa permite a tres o cuatro jóvenes realizar un periodo de prácticas de seis meses en los que trabajarán en un área del ejercicio de la abogacía. Los candidatos se elegirán en función del trabajo de fin de grado que han presentado para finalizar sus estudios. El cambio de cómo hacemos las pruebas y todo lo demás va un poco condicionado a todo esto del trabajo fin de grado y todo lo demás. Antes les pedíamos un trabajo y ahora si ya hacen su trabajo fin de grado, qué mejor para valorar lo que hacen que valorar ese trabajo que para ellos es verdaderamente importante. Hoy ya han comenzado las pruebas de selección y se prevé que estos jóvenes graduados en Derecho comiencen su andadura profesional con estas prácticas a partir de la segunda quincena de septiembre.